Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo soy yo, para los que no me conocen, y sean bienvenidos a un nuevo video. Miren, el día de ahora me encuentro acá, siempre. Ahí vamos a estar cocinando. Este día he sido de cocinar, pero vamos a este... Miren, como ya lo vieron en el anterior video, este... Estamos haciendo... Bueno, ya cuando vean este video ya lo he hecho, ¿verdad? Una costillita de cerdo a la barbacoa. Pero este día lo vamos a acompañar con unas tortillitas recién hechas, recién calientitas. Pero ahorita les voy a mostrar todo el proceso para llegar a obtener esas tortillitas calientes que les estoy mencionando. Por acá, miren, tengo lo que es el raíz. Aún no está lavado, no está limpio. Eso tengo que hacerlo también. Pero mi abuela ya me avanzó un poquitito porque yo tuve que irme para el mercado algo temprano a traer... Y él súper a traer lo que era la costilla y todo eso para preparar. Entonces ella coció lo que es ya el maíz. No porque les hubiera grabado hasta eso. Eso no cuesta, eso es fácil. Pero este... Ahorita vamos a hacer ya el proceso que sigue. Después de que ya el maíz ya está cocido y todo, vamos a lavar lo que es este maíz. Y luego tenemos que ir al molino también. Ustedes tienen que ver todo este video completito. Y miren como les comenté, vamos a lavar lo que es el maíz. Acá lo tenemos. Vamos a estar haciendo uso de lo que es esta canastita. Porque con esta es más fácil para lavar el maíz. Miren como sale todo el agua suciedad. Por eso es más fácil en esta canasta que en un guacón. Porque el agua va a salir de allá de nada. Bueno amigos, miren ya nos encontramos acá en el molino. Ahorita estamos esperando para que lo tengan a moler. Y les voy a dejar la toma de cuando ya estemos sacando la mazita. Vaya amigos, miren ahorita ya llevo lo que es la mazita. Ya ahorita ya me dirijo, ya estoy cerca de mi casa. No le grabé antes porque estaba a pasar y pasar carros también. Pero acá ya llevamos lo que es la mazita. Y vamos a ir a echar nuestras ricas tortillitas. Miren, acá preparamos lo que es el comás. Y lo vamos a limpiar ya para empezar a echar las respectivas tortillas. Esto ya está caliente. Tengo que iniciar ya porque... Porque si no se va a desperdiciar la leña. Y no queremos esto tampoco. Vale, voy a iniciar ya. Neña, la mazita porque ya venía guadita y ya venía. Como amasadita. Y no queremos esto ya. me da risa a mí como las hacen en otros países que bien delgaditas y en cambio acá las hacen un poquito más gruesas aunque ahí es oxalada cada quien las hace a su manera a mí me gustan delgaditas también miren acá tenemos un link miren mi abuela aquí también tiene los respectivos frijolitos hace otro fuego allí cuando se sabe que se va a topear lo hace para que no se sienta mucho vapor miren amigos acá continuamos yo estoy terrible bueno el vapor verdad el comal pero acá continuamos pero las tortillitas de comal te digo que son las mejores así como también las pupusas a mí me encantan las pupusas de comal hay que agarran un saborcito más rico pero el humo está terrible como no se imaginan y y a mí me quedan más chiquitas y una más grande y es que puedo de ambas hacerlas grandes, pequeñitas, gruesas, delgadas pero a mí como ya les comentaba a mí me gustan las tortillas grandes, grandes pero me gustan pequeñas bien amigos miren ya terminamos ya dejamos el guacal vacío y acá tenemos nuestras tortillitas miren aquí está la prueba de que ahí están ya listas, las vamos a volver a tapar con la mantita de esto y acá estoy por sacar el guacal vacío y aquí está la prueba de que ya están ya listas otras que aún faltaban que sacar y son estas miren que ya están también esa es la última nada más que eché pero así es como nos quedaron la verdad que como lo decía no es cosa así que digamos que es fácil tortillar en comal porque recuerden que el gran vapor y a mí me agarra como un poquito como de alergia a lo que es el humo pero igual este lo hacemos mi gente no creen que no podemos nosotros podemos y miren ya se me antojó acá comer este sopita de frijoles la verdad con unas tortillitas calientes alguien tiene cociendo la sopita mi abuela se ve rica y más la sopita así recién cocida yo a veces si no voy a comer así en sí la sopa de frijolitos o frijoles digamos solo vengo a traer una tacita que va la muy sopita porque esa es vitamina y solo así me la dejo enfriar y así me la tomo ya solo esa falta por sacar y ya finalizamos con este video de las tortillas ya terminamos de tortillar también ahorita sigan viendo bien miren y acá tenemos nuestro primero ya de tortillitas miren que deliciosa bien calientitas ahorita las vamos a cerrar bien ya le voy a ir a poner otra manta y pues hasta acá voy a dejar este video espero les haya gustado todo este proceso para obtener nuestras ricas tortillitas de maíz así que para las personitas que son nuevas por acá los invito a que se suscriban a este canal y que dejen su lindo like su lindo comentario y nos vemos a la próxima cuídense mucho y bendiciones para todos chau chau chau